Las formas que tenemos de poder reproducir sonidos en este sintetizador es por medio de la opción drone, la opción arpegiador, la opción sequencer o la opción song, que nos van a permitir reproducir notas de una manera determinada. La manera más sencilla es la opción drone, en donde una nota va a quedar sonando, en realidad no es una nota sino que son tres que se van a ir alternando en forma de arpegio, y cada vez que se reproduzca un grain va a tomar una de esas tres notas que definamos para reproducirse. Si definimos tres veces la misma nota va a sonar siempre la misma nota, una vez que le damos play va a quedar sonando, podemos ir a la pantalla de grains, que nos va a permitir configurar todos los parámetros que tienen que ver con la síntesis granular, como por ejemplo el comienzo del sample, donde va a estar. Si ese comienzo va a ser de un valor variable dentro de cierto rango alrededor del cursor que yo establezco, podemos establecer el tipo de ventana con la que se va a modular el grain, si usamos una ventana más ancha el sonido va a ser más grueso. Si usamos una ventana más angosta vamos a tener como un sonido más pulsante. Mediante width vamos a hacer que los grains se vayan posicionando en el campo estéreo, y va a dar una sensación estéreo y de ambiente muchísimo mayor. Después tenemos el tamaño del grain. Si lo bajamos vamos a empezar a notar que el valor del grain a ser más bajo, esa modulación se produce de una manera más rápida. La cantidad de grains por segundo que se ejecutan es la densidad que la podemos manejar de acá. Acá podemos hacerla random. La cantidad de grains por segundo que sea random. Una vez por segundo. Alrededor de estos valores es donde suele ser más interesante el sonido. Si establecemos un valor para scan, el cursor de inicio se va a mover por todo el sample. Podemos establecer un valor negativo y ver para atrás. Vamos a dejarla en cero. Vamos a volver al drone y vamos a modificar las notas. Entonces puede ser mucho más interesante porque ahí ya generamos un acorde. El drone tiene una opción interesante que es esta lock con el botón C, que me va a permitir variar la primera nota. Y las otras dos van a respetar el intervalo. Los drones los podemos guardar. Por ejemplo, ya ahí guardo este como el número 1. Vamos a presionar el botón A para guardar. Y acá elijo en qué número de drone lo voy a guardar. Vamos a elegir el 1. Y ahora lo voy a volver al 2. Y lo voy a guardar en el 2. Entonces ya nos dejamos guardados el drone 1 y 2. En la pantalla principal, si presionamos el botón de play, vamos a detener el sonido. Y ahora podemos ir, por ejemplo, a escribir una canción. En donde vamos a tener columnas para el drone, el arpegiador, el sequencer y la parte de drums. Entonces, por ejemplo, podemos decir que vamos a seleccionar el drone 1 y el 2. Presionamos D para salir. Y ahora yo puedo presionar play y se van a reproducir 16 pasos a la velocidad que está establecida ahí en pantalla. Del drone 1 y después va a pasar al 2 y después al 1 y después al 2 y después va a lopear y va a volver a comenzar. En la parte de arriba podemos ver el número de paso de los 16 que se están contando. Y ahí yo ya empecé a construir mi canción. Utilizando el drone. El equipo tiene dos voces. Hay una voz que está compartida por el drone y el arpegiador. Y la otra voz es utilizada por el sequencer. Y la parte de drums también utiliza la voz 1. Pero puede utilizarse compartida con el drone o con el arpegiador. Que no suele notarse porque utiliza un solo grain para establecer el sample que va a reproducir. En cambio, el drone utiliza los 4 grains. O el arpegiador también utiliza los 4 grains que tiene la voz. Entonces, si se le roba uno o dos momentáneamente para reproducir un sonido de percusión, no se nota. Entonces podemos utilizar los sonidos de percusión junto con el drone. Pero si utilizamos el drone no podemos utilizar el arpegiador. Y si utilizamos el arpegiador no podemos utilizar el drone. Voy a volver con el botón D. Vamos a ir, por ejemplo, al arpegiador. En esta pantalla tenemos, para seleccionar la nota raíz, una escala. El tamaño de la cantidad de notas que va a arpegiar. Tenemos un modo también para indicar si va a ser ascendente, descendente. O las distintas formas que tiene para poder realizar el arpegio. Tenemos varios modos. Si presionamos play en esta pantalla. Va a comenzar el arpegiador. Podemos seleccionar una escala. Tenemos varias. Vamos a ir viendo en pantalla cuáles son las notas que va a utilizar. Para que se establezca la escala, por ejemplo, yo elijo menor. Tenemos que seleccionar la opción. Ahora vuelvo mayor. Podemos cambiar el largo. Vamos a poner, por ejemplo, 4. Tenemos diferentes modos. Ahí estamos descendente. Descendente y descendente. Bueno, tenemos un montón. Divergente, convergente. Tenemos el modo random. Tenemos random con silencio. 50% de probabilidad de que aparezca un silencio. 75. Después tenemos este modo en donde hay un 50% de probabilidad de que pase de ascendente a descendente. Y después tenemos este modo Turing Machine en donde se generan notas de manera random. Las podemos holdear con el botón C. Pero podemos sacar el hold momentáneamente y vamos a generar un nuevo patrón. Vamos a dejar el modo ascendente y vamos a guardarlo como el arpegiador número 1. Para eso presionamos el botón A y lo voy a guardar en el 1. Y ahora vamos a cambiar la nota raíz y vamos a poner Sol. Y vamos a guardarlo como, presionando el botón A, como el arpegiador número 2. Entonces también ya podríamos incluirlo en nuestra canción. Con el botón A vamos a ir cambiando de columna. Me posiciono en la columna del arpegiador y voy a elegir el 1 y el 2. El 1 y el 2. Presiono el botón D para salir. Y para no empezar desde el principio me puedo posicionar acá en la fila 5 y presionar Play. Y va a comenzar de la fila 5. Aquí tenemos la canción con dos de las maneras que tenemos de reproducir. La otra manera interesante es el Sequencer. En donde podemos insertar notas, la que nosotros queramos. Podemos incluir un silencio o las notas. Vamos a hacer una pequeña melodía. Un y 8. Estamos un y 8. Amén. A cada una de las notas podemos agregarle un atributo, los atributos pueden ser asignarle una chance de que la nota suene o puede ser agregarle una cantidad de repeticiones a la nota. Entonces, por ejemplo, a esta segunda nota me cambio de columna con el botón B y puedo agregar como atributo que tenga 10% de chance de que suene o 25, 33, 50, 66, 75 o 90% de chances de que suene. Vamos a dejarla, por ejemplo, en 50. Bueno, el silencio lo dejamos cómo está. Y, por ejemplo, a esta nota, si giramos la perilla para el otro lado, le podemos asignar una repetición de 2 a 8, por ejemplo, 3 repeticiones. Cuando la repetición parece que no sonó, puede ser porque el tiempo de decay del BCA es muy largo, entonces no se llega a notar. Ese tiempo de ataque y decay lo podemos setear en esta opción de envelopes y filter, en donde vemos que tenemos el ataque y el release. si achicamos el release, vamos a poder ver ahora la repetición. bien. Bueno, podemos dejarlo, dejarlo corriendo y venir otra vez acá y ajustar como nos guste más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a guardar esta secuencia presionando el botón A. Otra vez voy a poder seleccionar el número de secuencia, la voy a guardar en la 1. Y vamos ahora a volver a nuestra song y ya al comienzo vamos a irnos a la columna de secuencias y vamos a poner la secuencia 1, que es la única que tenemos. y ya al comienzo vamos a irnos a la columna de secuencias y vamos a irnos a la columna de secuencias y vamos a irnos a la columna. Cuando guardamos la song, se van a guardar absolutamente todos los parámetros que estén seteados en el equipo. El valor de attack, el valor de release, las modulaciones, el sample seleccionado, todos los parámetros de la ventana de grains. Todo se va a guardar. Entonces seleccionamos un número de canción y presionamos la presencia de selección. Y nos va a aparecer ahí el ok de que se guardó la canción número 1, que por ahora es esto que definimos acá. Una de las opciones que tenemos en la canción es ese len, que se va a ir incrementando solo a medida que yo voy escribiendo en las diferentes filas. Pero lo puedo editar. Ahí por ejemplo se pasó 1, está en 9, pero mi canción va hasta 8 porque yo quise escribir en la 9 y después borré. Entonces me quedó en la 8, pero yo podría con la opción C, que es la de opciones, venir a esta parte y decir No, quiero que el largo de la canción sea hasta 8 nada más. Entonces ahora después de 8 va a volver a comenzar. Ahí volvió a comenzar desde la 1. Vamos a guardarlo nuevamente. Ahora vamos a ir a ver cuáles son las opciones que tenemos respecto a la parte de drums. Por un lado podemos configurar los 8 tracks que tiene el equipo y asignarle un sample. Le podemos asignar una nota MIDI para poder disparar este sample en el momento que recibamos esa nota, ya sea por MIDI USB o por la entrada MIDI que tiene el equipo. Podemos panear la izquierda a derecha y podemos cambiarle la afinación, 12 semitonos para arriba o para abajo, al sample original que es el que se va a reproducir. Todo eso lo podemos hacer desde esta pantalla. Podemos seleccionar entre, tenemos 4 kicks, 4 snare, 4 close hat, 4 open hats, 4 claps y 4 sonidos de percusión. Y después podemos seleccionar el sample que se cargó, que es el que estábamos viendo en la pantalla de grains, que puede venir ya sea de los samples que están en la memoria interna del equipo o desde la memoria CD que le conectamos. Bueno, tenemos todos los samples, ese por ejemplo el piano que estábamos escuchando recién, lo podemos seleccionar también. Vamos a dejar el kick. Bueno, eso con los 8 tracks. Los primeros 4 tracks van a ser utilizados usando los 4 grains que tiene la voz, la voz 1. Y los otros 4 tracks van a utilizar los mismos grains, o sea que no pueden sonar los 8 tracks al mismo tiempo, pero si podemos dejarlos configurados con otros sonidos y utilizar uno u otro, lo que tenemos que tener cuidado es que no suenen al mismo tiempo. Igualmente eso nos lo indica la pantalla que tenemos para crear nuestros ritmos, en donde vemos que tenemos 16 pasos y podemos observar los 8 tracks. Los primeros 4 están indicados en un color y los otros 4 están indicados en otro color, que serían los tracks secundarios, que no pueden sonar al mismo tiempo que los primeros. Tenemos varias maneras de cargar, esto está pensado para ser cargado por track. Si yo selecciono del primer track el primer paso, podemos utilizar los botones A y C para indicar que en ese paso va a sonar el sample o que no va a sonar. Podemos rápidamente cargar y darle play y poder probarlo. Si vamos ahora, nos paramos en el track 2, podemos poner un silencio. Vamos ahora al track 3 y nos encargamos todos. Es muy sencillo. Si queremos utilizar, por ejemplo, el track 5, lo podemos utilizar en la fila 2, pero no en la fila 1. En la fila 1, si lo utilizamos, nos va a indicar un rojo que va a haber un conflicto con el track 1, porque no pueden sonar al mismo tiempo. Pero vamos a hacerlo sonar en la fila 2, en donde no está sonando el track 1, entonces ahí no va a haber problema. Bueno, de esa manera podemos ir jugando con los 8 tracks. Para guardar este beat, utilizamos el botón A. Ahí nos va a preguntar en qué número de beat lo queremos guardar. Presionamos guardar. Y ahí ya tenemos el 1. Que lo podemos agregar a nuestra song. Entonces, venimos acá, me posiciono con el botón A en la columna de drums y cargo el 1 para mi canción. Bueno, de esa manera vamos armando la canción, utilizando los 4 recursos que tenemos para generar sonidos de distinto tipo. Más allá de estas maneras de reproducir, el equipo tiene un filtro. Vamos a volver a darle play a, por ejemplo, al drone. Vamos a elegir el otro drone que es un poco más agudo. Cargamos el drone 1, que era el que tenía el sol. Era un poco más agudo. Y ahora podemos usar el filtro y bajarlo. Tenemos resonancia también. Y ahora podemos dejarlo ahí bajo. Y ir a la pantalla de modulaciones. En donde vamos a tener dos LFOs. A los que les vamos a poder asignar una velocidad distinta. Y vamos a poder asignarle una forma de onda. La velocidad va a ir desde valores muy bajos hasta 30 Hz. Vamos a dejarlo, por ejemplo, 0,1. Tenemos distintas formas de onda también. Y acá en Param voy a indicar... Para cada uno de estos parámetros que tenemos acá... ¿Cuál es la profundidad de modulación que va a tener el LFO 1? Por ejemplo, para QTOF... Si asignamos... Un valor alto... Al mismo tiempo, no necesariamente hay que asignarle... El LFO a un solo parámetro, sino que podemos variar otra cosa. Como por ejemplo, los parámetros de los efectos. La densidad. El tamaño del Grain. El Spray, que vimos en la pantalla de Grain. El Start, o la resonancia. Bueno, podemos asignarle una profundidad de modulación a cada uno por separado. Después tenemos otro LFO que puede trabajar en fase. O, si la fase la apagamos, le podemos asignar una velocidad completamente distinta. Y modificar otro parámetro. De otra manera. Y esta opción de Gate Reset, lo que va a hacer es resetear el LFO cuando se ejecute, se reproduzca una nota nueva. Ya sea porque vino por MIDI o porque fue una nueva nota del arpegiador o del secuencer. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra canción con esa modulación, a ver cómo queda. Como se observa, la modulación del filtro es sobre todos los sonidos. Después podemos seleccionar la pantalla de efectos. Vamos a dejarla. Tenemos cuatro efectos. Una reducción de bits. Un efecto tipo vinilo que va a agregar ruido blanco y unos clips. Una distorsión y un delay. Para habilitar el efecto presionamos el botón A. Y ahora podemos... Romparle los bits y bajarle la calidad. La son volvió a quedar con... Nueve pasos. Vamos a editarla. Ponerla con ocho para que no nos quede ese silencio que nos quedó. Vamos a guardarla ahí. Ahí la guardamos con ocho. Podemos pasar a este efecto. Agregamos ruido. Esto agrega una probabilidad de que se escuche algún clip. Con auriculares seguramente se lo escuchan. Unos clips muy sutiles. Tenemos una distorsión también. Una granancia. Para que distorsione más. Lo voy a apagar para que se vea la diferencia. Lo voy a sentí. Y después tenemos un... No, 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 no. No se AnnFi es un minuto. Queda así todo mucho más interesante. Vamos a subir un poco. Esto para que no se apague tanto el sonido. Si grabamos la canción mientras está sonando, se va a detener. Y recuerden que cuando se graba, se graban todos los parámetros que terminamos de setear. La unidad de efectos, las modulaciones. Se graba absolutamente todo y se asocia a la canción. ¿Qué otra cosa podemos modificar? Bueno, tenemos diferentes tipos de samples. Tenemos samples en ROM, que son los que vienen internos en el equipo. ¡Gracias! 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 Esto es un sample que es audio de una persona hablando. Puede ser interesante darle un scan. Ok, el número que nos va a aparecer abajo de la densidad es la cantidad de grains que se están utilizando. Bueno, después tenemos todos los samples de percusión, que los podemos utilizar tranquilamente. Pero no están afinados en DO, que es como debería estar el sample para que todo el sistema de notas que utiliza el equipo funcione correctamente. Y cuando elijamos cierta nota, se esté reproduciendo esa nota y no otra. Los samples tendrían que estar en DO. Generalmente DO4 o C4 o C5. También podemos seleccionar unos samples desde la memoria CD. Voy a conectar la memoria CD. Y vamos a poder seleccionar hasta 64 archivos WAV que estén en la raíz de la memoria. Vamos a volver a habilitar la canción. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya! ¡De agua! ¡De agua! Bueno, acá podemos incluir todos los sonidos que queramos. Después tenemos la opción de grabar un sample. Para grabar un sample necesitamos una fuente de sonido y utilizar la entrada de línea. Y venimos a esta opción en donde le damos un largo y grabamos. En este caso voy a grabar ruido porque no tenemos nada conectado. Luego de grabar voy a poder seleccionar el principio del fin del sample y lo voy a poder reproducir. En este caso es simplemente ruido. Lo vamos a poder guardar y se nos va a generar un nombre de forma automática con dos palabras. Cuando presionamos el botón se guardó en la memoria SD. Si no tengo una memoria SD no voy a poder guardar el sample. Simplemente se va a cargar como el sample que se va a utilizar. Pero cuando reinicie el equipo se va a perder. En este caso lo guardé. Así que no solo se comenzó a utilizar y se cargó. Sino que lo voy a tener disponible en la memoria SD. Acá está. Este es. Ahí lo tenemos. Por último tenemos la pantalla de configuración en donde podemos seleccionar el tiempo de gate. Que es el tiempo que queda sonando la nota para el arpegiador y el secuencer. Los canales MIDI. Tanto para la entrada MIDI. Como para la entrada MIDI USB. El modo Bridge nos va a permitir todo lo que recibamos por la entrada MIDI enrutarlo hacia el MIDI USB. El volumen que tiene dos modos. Alto y bajo. La entrada de sincronismo. Si va a respetar los BPM que están indicados de manera interna en el equipo. En las pantallas. Las diferentes pantallas. Y después vamos a tener. O bueno, podemos utilizar la entrada de sincronismo que tiene el equipo. Después vamos a tener el comportamiento del scan. Que ocurre cuando llega al final del sample. Si vuelve a comenzar desde el cursor de start. O si vuelve a comenzar desde el comienzo del sample. Y si el gate. El evento de gate. O sea, de que hay una nueva nota. Va a re-disparar el scan. Y va a volver a comenzar desde donde está el cursor. O sea, desde la posición de start. Y después el canal MIDI para los samples de drum. Que los podemos asignar con un canal MIDI distinto. Y utilizar con algún controlador que tenga pads. Y asignándole un canal distinto. Podemos tocar los samples de los ocho tracks. Los que se asignaban acá la nota MIDI. Mediante ese canal. Un canal distinto. Con respecto a el sincronismo. Y la velocidad de reproducción. Los BPM son los mismos para todo el equipo. Por más de que los pueda editar desde. La pantalla del arpegiador. Desde el secuencer. Y desde la song. Pero el arpegiador y el secuencer. Tienen distinto divisor. Yo puedo dividir ese tiempo. Por dos. Por tres. Por cuatro. Hasta por ocho. Entonces se van a reproducir las notas. Más lentas. El divisor del arpegiador y del secuencer. Son independientes. Entonces yo podría establecer una relación. En donde uno va más lento que el otro. O uno va más rápido que el otro.